Oye, Pequelú, ¿y en tu casa saben que eres homosexual gay? Ay, no, mani, ¿cómo crees? En mi casa no sabe nada. Ay, no, en su casa no le saben el precio. Además, como es judía, ay, perdón, judío, se mueren. Ay, no, no, Pequelú, ¿sabes una cosa? De la luna se ven tres cosas clarísimas, ¿eh? La muralla china, las luces de Las Vegas y tu jotería, mani. Ay, no, yo si no me lo hubiera dicho él, yo nunca me hubiera dado cuenta. Tomadre, qué bárbara, ¿eh? De verdad ya dejé las drogas, en serio. Pues, ¿sabes qué, Pequelú? Basta, es momento de que salgas del clóset y se lo grites al mundo. Es más, vamos a empezar con tus papás. ¿Eh? ¿Cuándo? ¿Cómo que cuándo? Ya, lo antes posible. Me tomé la libertad de hablarle a tu mamá para que venga y se lo digas, ¿eh? Ah, sí, ¿y cuándo va a pasar eso? Ay, pues yo creo que ya es cuestión de... ¡Ya llegó! ¡Yo abro! ¡Yo abro! ¡Ay, qué emoción! No te preocupes, Pequelú. Mira, seguramente te va a pasar como a mí, que cuando yo se lo dije a mi familia, pues ya lo sabían y aún así me aceptaron. Pero yo no se lo quiero decir. No te preocupes, el amor de madre lo acepta todo. No, porque además acuérdate, tú siempre acuérdate que ser gay es ser una persona especial. Y digamos que tú eres, pues eres muy especial. Tú tranquilo, tú tranquilo, ¿eh? Vamos a sentarnos, vamos a esperar. Pase, pase, señora Guzmán, pase. Gracias, Donnie, weiss. Ay, encantada. Me gusta mucho convivir con las amistades de mi hijo, así. Y hoy también ensayaremos la coreografía de High School Musical. No, 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 no. Hoy vamos a hacer el juego de la verdad. Sí, su hijo Abraham tiene algo que decirle. ¿Vas, Pequelú? ¿Vas? Ay, no me salgas con que andas con Vanessa, porque que tengas novia te lo permito, con Vanessa no. Ay, no, ¿cómo crees? No, no. No, no. Ah, no. Tienes una enfermedad venérea por andar con prostitutas, como tu padre, como tu padre. No, 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 señora Guzmán, no. Lo que Abraham le quiere decir es que es una persona, pues, especial. Sí. O sea, diferente. Ah, no. No, no, no. Perdóname. Mi hijo no es mongol. No. No, señora. Mire, ¿cómo le digo? Su hijo es... es como yo. ¿Guadalupano? No, no. No, que es homosexual gay, que le gustan los hombres. En serio. Mi hijo no es gay. Ay, estúpido de mierda. ¿Qué te pasa? No, no, no. Ari, Ari, vámonos de aquí. Tú no puedes convivir con esta gentuza y es la última vez que te permito que vengas a esta casa. No, momento. Ustedes no se van. Yo los corro de mi casa. No es mi culpa que usted haya tenido un hijo joto. ¿Qué? Agárrenme. 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 Ay, me pegó ese feo. Qué malvidroso, ¿eh? Protección. Ay, desgraciada. Pero la verdad, tú te lo mereces, manigüis, por meterte en lo que no te importa. Ay, ese además de fotito metiche. Ay, tienen toda la razón. No me vuelvo a meter en lo que no me importa. Ay, es más, Jocelyn, comunícame con tus papás. Ay, es que los cité porque les ibas a confeser que eres una drogadicta y promiscua. Pero, ¿qué? No, la verdad. Ay, no, por favor. Ayúdenme. Ayúdenme. Ayúdenme.